El futuro que no viene Y el tipo le dice, perdone, dice, ¿usted y cuánto más? Ah, disculpe, no sé contar, dice, ¿no? No le podía contestar de ninguna manera. Disculpe, don Ciro, una pregunta. ¿Para qué me llamó? Que tenía que hablar, ¿no? Conmigo. Ah, sí, sí, sí. No, no, no. A mí no me gusta dispersarme. Yo cuando voy, voy directamente al grano. Resulta que acá el amigo grande quiere comprar tu contrato boxístico en una palabra, convertirse en tu promotor exclusivo. ¿De verdad me está diciendo? Sí, sí. Yo te he visto en el gimnasio, sos un chico serio, responsable en el gimnasio y muy capaz. No haría que con un buen manager vos tenés mucho futuro por delante. Pensé que juntos podíamos hacer algo interesante, ¿no? Me encanta la idea, de verdad. ¿Seguro? Sí, sí. El problema es que Aroldi pide mucha plata. Por mi pase. ¿Cuánto pide? Treinta lucas. Treinta. Bueno, dejámelo a mí. Dejámelo a mí que yo me pasé la vida negociando este tipo de cosas. Así que ya lo vamos a convencer para que... No, no, no. En eso quedate tranquilo. Es que esto es un viejo zorro de la oferta y la demanda. Gracias por lo de zorro, pero lo de viejo sí lo puede evitar, Ciro. Don Pedro, Coby, ¿pero cómo va a ser? Porque Aroldi no va a dar el brazo a torcer, ¿eh? Vos dejáme tranquilo. Yo estuve haciendo mis averiguaciones y sé cómo comenzar. ¿Sí? Mirá, te voy a dar un ejemplo. Vos peleás para mí teniendo todavía el contrato con Aroldi. Sí. ¿Y qué te puede hacer él? Embargarte la bolsa. Pero eso es eso siempre. ¿Qué se hace? Se le pone una bolsa al boxeador muy inferior a la que realmente cobre y listo. Ahora, esto Aroldi lo sabe. Entonces va a decir, no me conviene pedir mucho porque al final voy a terminar pregando plata. Y ahí va a tener que aflojar. Claro. Usted es un fenómeno, Pedro, ¿verdad? Qué habilidoso que es este tipo. No, no. No, no, eso me consta. La habilidad de él, por favor. La misma habilidad que tenía cuando, en detrimento de los obreros, manejaba los destinos del frigorífico, le anuncié alta. Bueno. Entonces, ahora que te convencí y que ya estamos de acuerdo nosotros dos, voy a hablar hoy mismo con Aroldi para ver qué pasa. Bueno. Y más bien, esta Javi algo le pasó, si no, ¿por qué no va a llegar más? ¿Le diste bien la dirección, vos? Más bien que le di la dirección, pero más bien, ¿qué me venís a decir a mí? ¿Por qué no hablaste vos por teléfono? ¿Qué me jodés? Che, además tengo una cosa, yo me estoy arrepintiendo de esta jodita, ¿viste? Este sanguchito con la mina y vos en la cama. No, no te rías, ¿viste? Yo me parece que me voy a mandar a mudar, así que mandale un beso grande y, bueno, que sean felices, hermano. Pará, pará. No, pará, no te quiero invocar a vos, cortala, en serio. No, ya la vas a invocar. Ahora viene la novia nuestra, mirá. Tarde, pero seguro, ¿eh? Eso sí. Buenas tardes. ¿Qué tal, saliva? Señores, mi tiempo es escaso, así que les pido, por favor, sean breves. ¿A qué se debe este encuentro? No te agarras, don Lobo. No se ve muy bien por qué así es el encuentro. Es por eso del trío. ¿La boca, Guevara? No, con la boca ni en pie. No, la manera de hablar. Bueno, por eso que vos querías, así, lo de la tricota, así, en la cartera, ¿eh? Nosotros dos con vos, así, con Pito, Matraca, muchos globos. Sí, está bien, sí, sí, pero a cambio de la deuda de don Tito de Alessandro, ¿está? Ah, comprendo. Ya veo. Los señores cambiaron de opinión. ¿Y puedo saber por qué? Se hace la serie ahora, está estrecha. Sí, no, es un asunto, no te ofendás, ¿no? Pero que lo pensamos así, el uno con el uno, así, nada más. Ajá. Muy bien. Bueno, ¿les parece bien esta noche a las once en el hotel de costumbre? No, no, no. Digamos, así, pensando lo mejor, este, va a ser en otro lugar, así, y no se va a suspender por, por, por... Aunque se caiga del cielo abajo, así, de lluvia, no se suspende. No entiendo qué tiene de malo mi hotel. No, pero... Entiéndanos, señora, como es. Yo soy una persona conocida. Eh, Guevara también es una persona conocida, ¿no? No, perdóname, yo era más conocido antes que vos. Bueno, porque sos más grande. Entonces, lo que necesitamos es privacidad, ¿entiendes? ¿Eh? Discreción. Y me imagino que usted también, ¿no? Bien. Entonces, ¿dónde quieren que sea? ¿El qué? Ah, no, sí. Acorrete un momento. Mire que puede ser que esté un poquito calentito esto. Bueno, es lo que está esperando usted. Muy bien. Quédense tranquilos, ahí voy a estar. Espero que no se arrepientan a último momento. Porque esta vez, no lo voy a tolerar. No se preocupe. Quédese tranquilo. No, sí, porque está tan guita bien linda, así te la arrancamos con los dientes después. No, 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 no. Preparate para esta noche, vieja bataraza. Ni una pluma te va a quedar, va a ver. Hace la noche más larga de tu vida. La más larga y la más ancha. Qué jodas, mierda, ¿no? Estamos hasta las pelotas, hermano. La, la, dale soga, no, dale soga, dale soga, dale soga, dale soga, al final te va a lograr. La, la, dale soga, no, dale soga, dale soga, dale soga, al final te va a lograr. El dar soga es igual que dar ventaja, es un modo muy común de compadrear. Más de un vivo haciendo alarde dio ventaja, y en la soga lo vinieron a colgar. Si en deporte boda soga está perdido, en negocio es posible que esté peor. Pero al fin tendrá varón que pedir pido, si la soga en cuestión... Gracias. La, 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 la.